Se llama Yucatán Y estamos a la vez contentos porque nos regala el divino creador un instante más de vida Y un instante más en que nosotros podemos pisar el escenario Contentos, gustosos, felices Porque estamos estrenando nuestro material número 41 Y la noche de hoy vamos a tocar parte de él Para que ustedes puedan disfrutar de la música en vivo de Chuyol Plank Vamos a divertirnos en grande La noche de hoy tenemos éxitos de ayer, hoy y siempre El abrazo fuertísimo de todos los que formamos parte de la maravilla musical de México Esto es en vivo señores ¡Asesina dice! ¡Suéltala! ¡Asesina dice! ¡Suéltala! ¡Asesina dice! ¡Suéltala! ¡Suéltala! Si pudiera verte comería la boca a besos, a besos, a besos, si pudiera verte comería la boca a besos, a besos, te besaría así. Niña, la mente sigo, que seas abrazido, Dios lo lleva así. ¡Vaya, vaya! ¡Ritmo! Asesina, rompiste mi corazón, asesina, devolvaste mi amor, debido a que me des un beso, debido a que me des un beso, y te alejas, y te alejas. Asesina, rompiste mi corazón, asesina, devolvaste mi amor, debido a que me des un beso, y te alejas, y te alejas. Asesina, rompiste mi corazón, asesina, devolvaste mi amor, debido a que me des un beso, y te alejas, y te alejas. Asesina, rompiste mi corazón, asesina, rompiste mi corazón, asesina, rompiste mi corazón, asesina. No me la sueltes, no, no me la sueltes, que tenemos un tema para poner a miente y la cante a Diego, mentirosa, Diego.